Un día patrio. En este día patrio, el 25 de mayo, luego de hacer el locro, hacer los pastelitos, bailamos un gato con relaciones y ahora que hemos terminado las relaciones empezamos a hacer este pequeño test, en realidad es más que nada para mostrar el uso del overdrive, entonces dijimos bueno vamos a ver qué es lo mejor que podemos traer para mostrar el uso del overdrive. Llamamos a estados unidos y el señor... ¿cuál es el mejor overdrive? el señor Obama. Ken Fisher en una reunión de mediums, nos dijo que lo mejor era un Archie 67, 69, que es un Plexi Erdane Plexi, digamos, más Plexi que un guitarrista experimentado, nos lo fuimos a buscar a Hendrix y si está bien, está ocupado, al bajista de los Jus, viste que... O sea, hubo otro muerto, un muerto. Para los Juegos Olímpicos le mandaron una... Los Juegos Olímpicos. Al bajista de los Jus le mandaron una citación y no venía, que raro, entonces, dentro de todos, digamos, de lo mejorcito que tenemos, el señor Pablo Gullot, con un Stratocaster que es un sueño húmedo, como verán, entonces, luego de eso dijimos, ¿cuál es el mejor overdrive que podemos usar para hacer la demostración? ¿Quién lo usa? ¿Quién lo usa? Bueno, dijimos, ¿qué usa Richie? Jeff Beck. Sí, ¿qué usa Nina Hagen? Nina Hagen. El Behringer, dijimos, trajimos el Behringer. Después dijimos, ¿qué usa John Mayer? ¿Y qué usa Jeff Beck? Jeff Beck, ¿qué usa mucho? Claro, ¿qué usa mucho? Y dijimos, ¿y quién tiene la plata para comprarlo? Pablo. Entonces, ¿qué hicimos fue traer un Cloncentau? ¿Pero es el Clon o es el Esquina? Cloncentau, que es un overdrive hecho en los 90, del 90 al 2006 se hizo. ¿El Overdrive es más de todo el mundo, básicamente? Sí, digamos que lo usa Jeff Beck, John Mayer, no, Max Coffey. Lo usa Robin Macintosh, el que toca con costo. Sí, tremendo. Y realmente nosotros, yo realmente no sabía que tan bueno sería, sospechaba que estaba bueno, estaba desesperado y encontramos con Ale, ahí estuvimos buscando en Ebay y apareció uno en buen precio, entre comillas, buen precio. Y ahí lo casamos, al vuelo. Entonces, ahora vamos a ver cómo se usa el Overdrive. Está sobre un equipo que está... En un plexi a volumen de departamento. De departamento grande. Jajajaja. O sea, es un departamento en medio de la pampa. No, no, entonces vamos a... A escuchar el equipo limpio. Cuando le pongo el Overdrive, lo que mata es cuando podés ponerlo y tocar suave, y que siga sonando más o menos igual. Música Quiero hacer... De otra manera tenías... ¡Gracias! 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 Pero casi no se le nota grano, viste, como si el equipo creciera en gordura y todo. Es como el Clon Centaur le agrega, lo hace un poquito más ospaco y le agrega una componente armónica a los medios, que está muy, muy... Vamos a ver un poco más de cerca... Lo que vemos también es que, en el Plexi, el nivel del canal, digamos, está bajo, el Master está al máximo, el equipo está cruncheando, porque tiene volumen para crunchear, y, por ejemplo, si nosotros bajáramos un poco el Master y subiéramos, por ejemplo, el volumen, y ahí el equipo está más caliente. ... ... ... Entonces, le agregamos... ... 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 como, ya vemos que si el equipo está un poco más picado, el overdrive toma más cuerpo aunque pierde dinámica. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos acordado más o menos entre los tres, creo, Rodrigo está ahí atrás tejiendo una malla de cota y Pablo que es de lo mejorcito que hemos escuchado en overdrive. Sí, la verdad que sí, como limpia y como rompe también, las dos cosas son increíbles. Rodrigo, ¿vos qué te parece? A mí nunca me creen cuando lo digo, pero bueno, estos son increíbles. Bueno, es muy fácil, o sea, leyendo por internet que es el mejor, que es lo que quieras, que es el mito, siempre te va a parecer que es un chamullo total. Esto es verdad que son increíbles, habiendo probado contra los mejores, es verdad que hay, que podemos acceder, digamos. O sea que son lo mejor que en el mercado hoy en día. Así que me parece que no hay mucha discusión, pero bueno, habría que probarlo, para opinar. Hay comparado con el lap pedal, quiero comparar. Dicen que hay una comparación intermedia, yo no creo que se le acerque. El cuerpo que tiene, el ataque. Y el color. 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 Y para demostrar que Pablo es un bombiván del tono, se siente arriba de un tren re. O sea, ya es la exageración, como diciendo, me siento arriba de un tren re. Para que suene así el clon, hay que sentarse arriba de un tren re. El otro día vi una grabación de Kirk Hammett de Metallica y tenía un tren re, este, igual, un clima, aparte de que tiene uno de estos, me pareció impresionante. ¿Probamos con doble bovina? Dale. Gracias. 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 y bueno, Gustavo trabajaba sobre un poquito menos de volumen y poniéndolo como estaba antes el volumen en dos y el master en dos mira, mira como hace Renkriken de... Renkriken de hace Renkriken de hace Renkriken de hace acá limpio un poco porque puse más bajo el volumen del grave es muy importante como limpia el... 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 el overdrive ¿qué te fijas a la hora de elegir un overdrive? y... bueno, el tono primero de todo y después como limpia porque por ejemplo, yo estoy tocando acá con el micrófono agudo al palo y la dinámica, viste, porque toco suave y suena limpio la verdad que sí es increíble con el video de la música y la pintura y la pintura y la pintura ¡Gracias! 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 Ahí subí un poquito de grumen de grave pero bueno Creo que está listo El Argy suena como la gran 7 ¿El Master del equipo? Muy bueno, el Master del Argy me encanta y el Master que le pusiste a mí, Marshall tiré la Hot Play me gusta mucho más el Master que la Hot Play Es más, va a aparecer en venda en cualquier momento en mi psiquiatra Está buenísimo, pero El Master me gusta Creo que fui contra mi venta con esta declaración Te autoincriminaste